La verdad que los clientes están viniendo bastante seguidos, hay varias consultas. Lo que tienen que hacer clientes es ir al Banco de Córdoba. Al Banco de Córdoba le van a pedir una serie de requisitos para ver el manto. De acuerdo a eso le dan los montos, de acuerdo a los recibos de sueldo que tengan o cómo operen. Con eso vienen aquí y les formamos un presupuesto de materiales para lo que quieran, sea para ampliación, para construcción, para renovar un baño, lo que sea. Vienen acá, se le hace un presupuesto, ese presupuesto se vuelve a presentar en el Banco de Córdoba y allá le dan el ok o no, no tarda demasiado, generalmente en 24, 48 horas se lo aprueban y una vez que está aprobado nos pasan a nosotros la autorización de que está ok el crédito, se le hace la factura y directamente ya se empieza a retirar los materiales. Y ya incluso desde antes que se había lanzado, ya desde la gente empezaba a preguntar y ahora la verdad es más frecuente, se han hecho varios presupuestos por ahí están en trámite en cuanto al banco, el cliente tiene que esperar para ver si se lo aprueban o no, pero la verdad es que es bastante frecuente el tema del crédito del banco. Especifiquemos Luis, ¿qué tipo de materiales son los que están dentro de todo lo que puede comprar el cliente? No, la verdad es que es todo tipo de material, tiene todo lo que es ferretería, lo que es construcción, renovación, cerámicos, incluso todo lo que es amodulamientos de cocina también, termotanques. Acá la verdad es que tenemos toda la gama de materiales, así que no hay ningún tipo de problema, no hay ninguna restricción en cuanto a lo que es material de construcción. No, los precios si bien se han movido, se trata de, bueno, se le hace un descuento mínimo de un 5% y después el cliente va optando de acuerdo a la gama de precios, tiene distintas gamas obviamente, hay gente que percibe el personato, hay gente que percibe el cerámico, pero hay una opción más económica o más costosa de otra gama como para que el cliente pueda elegir. O sea que el sistema en sí hasta el momento está funcionando efectivamente, digamos. Sí, sí, ya está efectivo, incluso ya se han cerrado varias operaciones, los chicos también han hecho varias operaciones y hasta el momento se está manejando normal y no demora demasiado, como te digo. ¿La mayoría es para empezar de cero a construir o para ampliación? Generalmente se está haciendo para ampliación y renovación, más que para la construcción en sí, pero bueno, también es de acuerdo quien vaya a pedir el banco, más que nada por el tema de los montos.